bienvenidas y bienvenidos esto es una bocha de info el contenido para redes de unidiversidad sabes que en la movilidad sustentable quedate hasta el final hay data importante la movilidad sostenible es un concepto que intenta contrarrestar los problemas ambientales y sociales de la movilidad urbana mendoza está en el top 10 de las ciudades latinoamericanas con movilidad sostenible la movilidad sostenible engloba un conjunto de acciones y procesos que intentan lograr un uso más racional del transporte trasladarse en medios alternativos ya es una tendencia en varias ciudades del mundo pero la movilidad sustentable es mucho más que una moda se transformó en un paradigma de las urbes del siglo 21 que tengas buen día en el trabajo la contaminación ambiental tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y también contribuye al calentamiento global otro dato cada 22 de septiembre es el día mundial sin automóviles agéndalo y caminá un poco más en 2019 mendoza implementó movilidad sustentable con 18 colectivos eléctricos 100% ecológicos además se trabaja activamente en un sistema de bicicletas compartidas para integrarlo al sistema intermodal de transporte todo esto forma parte del plan de movilidad sustentable 2030 para el área metropolitana en la red de ciclovías de municipios están construyendo 110 kilómetros de bicisendas transformándose así en la más grande del interior del país es hora de que nosotros hagamos algo algo más sustentable busca medios alternativos de transporte que no consuman combustibles fósiles usa la bici y combinarla con trenes o tranvías eléctricos si utilizas tu vehículo particular compartido con familiares o compañeros de trabajo de esta forma todos podrán ahorrar y se va a contaminar un poco menos camina un poco más si las distancias son cortas no saques el vehículo o subas a un colectivo de esta forma también vas a poder hacer algo de ejercicio con esta info ya podemos hablar de la movilidad sustentable de otra forma sabías que mendoza es una de las ciudades que más apuesta al cambio compartí esta bocha para que tu próximo viaje sea más sustentable